En Morelia llegaron al décimo homicidio de lo que va en este mes de septiembre, en los primeros cuatro días de septiembre. Y es que un hombre fue ultimado frente a su familia, lamentablemente en la colonia Adolfo López Mateos. La noche de este sábado, un hombre fue ultimado a tiros cuando llegaba con su esposa a su vivienda en esa colonia ya mencionada. Un reporte ciudadano alertó a las autoridades que en la esquina de las calles Ley del Issste y Comisión de Colonización habría ocurrido una agresión con disparos de arma de fuego indicando que se necesitaba una ambulancia para atender a un lesionado. Pues al paso de los minutos llegaron paramédicos y oficiales de la inútil policía de Morelia, los cuales confirmaron el deceso del hombre de 49 años que tenía a su domicilio apenas unos pasos donde quedó su cuerpo. Perdón. Los uniformados acordonaron el área de intervención para evitar la contaminación de evidencias y más tarde los expertos de la USPEC, pues hicieron cargo de las correspondientes diligencias iniciando la carpeta de investigación. Hasta el momento el móvil de este lamentable homicidio es ignorado. Únicamente trascendió que los agresores escaparon a bordo de un auto color blanco y se fueron con rumbo incierto. Fíjense nomás lo que sigue pasando en Morelia y es verdaderamente lamentable. Me parece que es el quinto o el sexto asesinato que ocurre en 48 horas en esta ciudad que se supone que es la capital y es, vamos a decirlo de esta manera, debería ser de las más seguras de la región por concentrarse todo el, entre comillas, el poder judicial y los demás poderes, entre comillas, compas, entrecomillados porque pues esa palabrita pues no debería de existir. Además, los que tienen poder pues son los criminales, los políticos corruptos, entre otros, ¿no? El gobernador sobre todo. Pero bueno, ahí está la situación lamentable que sigue pasando en Michoac.